Hola, hola, ¿qué tal? Activas y alegres, ¿cómo están? Bienvenidos a casa. Pues bien, el día de hoy vamos a iniciar con una nueva sección dentro del canal, la cual consiste en que vamos a estar poniendo a prueba todos aquellos trucos, recetas, técnicas, estrategias de limpieza o todos aquellos aspectos relacionados con el hogar que nos podemos encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook e incluso en esta misma plataforma de YouTube. Algunas de ellas yo los veo como demasiado aspiracionales, por decirlo de esa manera, y si es que el término lo vale, y me generan dudas respecto a si efectivamente estos trucos, estas técnicas funcionan o no. Yo, al igual que tú, soy un ama de casa que siempre está buscando economizar, agilizar las actividades del hogar, y siempre cuando veo estos videos me pregunto si realmente funcionan, y eso es lo que vamos a estar haciendo aquí. Vamos a estarlos poniendo a prueba, y yo desde mi propia experiencia te voy a estar diciendo cómo es que me funcionaron, si realmente funcionan tal cual se pueden ver en esos videos o no. Bueno, así que vamos a estrenar esta sección con este primer video, el cual consiste en que a partir de pequeñas cantidades de diferentes tipos de jabones, vamos a estarlo multiplicando hasta llegar a un total de 10 litros, al menos eso es lo que promete. Algo que por supuesto es bastante emocionante, porque de pequeñas cantidades a precios pequeños, sacar 10 litros de jabón para trastes, y sobre todo súper espumoso, así como lo prometen, pues realmente emociona, ¿verdad? ¿Quién no quiere ahorrarse dinero? Sabemos que el jabón para trastes de los super espumos, pues no es precisamente un producto de los más económicos, así que, pues bueno, vamos a poner a prueba esta receta. Ok, antes de comentarles, comparto de dónde nace la inquietud, y es que, al menos yo, en algunas ocasiones, justamente en este afán de economizar, he comprado los jabones que venden en las maquinitas expendedoras, los que venden a granel, pero la verdad es que son jabones que no me han convencido, hacen poca espuma, aun cuando sabemos que la espuma no es precisamente lo que limpia, pues nosotros sabemos que entre más espuma haga, nos da la sensación de que más limpio quedó, o al menos ese es mi caso. Cuando yo veo en todos estos videos que prometen que es súper espumoso, siempre me surge la duda de si realmente es la fórmula que ofrece tanta espuma, o es el tipo de esponja, porque seamos sinceros, cuando estamos estrenando esponja, casi siempre tenemos mucha espuma, el problema es que cuando esa esponja, o ese tallón, se va desgastando con el tiempo, pierde su capacidad justamente de hacer espumita, y nosotros pensamos que es el jabón, es el que es malo. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Dejo tanta palabrería, así que iniciamos con esta primera receta de ¿Neta funciona? Bien, pues para esta receta, los ingredientes que vamos a utilizar son jabón sote rallado, que yo ya lo tengo aquí listo, de este voy a utilizar sólo la mitad, ya que la receta dice que solamente son 200 gramos, y esta barra, como pueden ver, es de 400. Vamos a estar utilizando también este jabón en polvo para trastes, de esta marca, vamos a estar utilizando alcohol, vamos a estar utilizando glicerina, vamos a estar utilizando también jabón para trastes líquido, yo voy a utilizar este que compré en Gualdos, y vamos a ocupar también bicarbonato de sodio. Conforme vayamos avanzando en la receta, yo les voy a ir diciendo las cantidades de cada uno de los productos. Por este lado, tengo 2 litros de agua caliente, que también son necesarios para disolver el jabón rallado. Bien, lo primero que vamos a estar haciendo es colocar el jabón rallado en el agua caliente que yo ya tengo aquí, le voy a apagar, está a punto de hervor, y como les dije, voy a agregar solamente la mitad porque la receta nos decía que se colocan solamente 200 gramos del producto. Vamos a comenzar a mover para que este jabón se empiece a disolver. Aquí lo que yo puedo ver, chicas, es que se comenzaron a hacer grumos. Pienso que tuvo mucho que ver el hecho de que coloqué todo el jabón de una sola vez, así que la recomendación sería que si ustedes siguen esta receta, lo vayan agregando de a poco. Y conforme se vaya disolviendo, vuelven a agregar otra cantidad y así sucesivamente. Yo voy a seguir moviendo aquí hasta que esto se disuelva y ahorita continuamos. Y ahorita continuamos. ¡Gracias! 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 Ok, el siguiente paso es ahora agregar el jabón en polvo. Esto menciona que también se debe de hacer poco a poco y sin dejar de revolver. ¡Gracias! Conforme se va agregando el jabón en polvo, chicas, esta mezcla comienza a tornarse más espesa. Ok, en este punto la receta recomienda pasar esta mezcla a un recipiente más grande para poder comenzar a adicionar el agua. Ok, la mezcla o la receta mejor dicho nos pide adicionar dos litros más de agua. Es lo que vamos a estar haciendo. Yo voy a utilizar esta agua para limpiar mi olla donde estuve haciendo la primera mezcla y que no que se aproveche todo el producto. Ahora lo que vamos a hacer es agregar media taza de bicarbonato de sodio. Y en la media de lo posible también lo vamos incorporando de a poco sin dejar de mover. A ojo de buen cubero vamos a agregar la glicerina que de esto nos dice que son dos cucharadas. Mi cuchara está bastante plana por eso tal vez ustedes van a ver que yo agrego mucha cantidad pero traté de que fueran dos cucharadas. Ahora vamos a agregar el jabón líquido para trastes. Y ahora también a ojo de buen cubero como dice el dicho vamos a agregar cuatro cucharadas de alcohol. Con el alcohol lo que se pretende es que todo lo que sea cristalería de nuestros trastes no queden empañados a la hora de lavarlas con este jabón. Ok ahora para que nuestra mezcla realmente se convierta en 10 litros de jabón debemos agregar lo que resta de agua. yo inicié con dos litros posteriormente agregué otros dos eso nos hace cuatro vamos a agregar los siguientes seis y agitamos para que nuestra mezcla se incorpore. muy bien pues después de un rato esta es la consistencia que ha agarrado el el jabón realmente no ha no ha cambiado como pueden ver es una consistencia bastante ligera y pues ahora lo vamos a probar yo voy a tomar una cantidad con este cucharón solo solamente lo que le cabe al cucharón y lo voy a colocar en este recipiente y eso es todo lo que vamos a estar ocupando bien bien les muestro que aquí tengo la cantidad de jabón le vamos a colocar agua más o menos voy a llenar a la mitad del recipiente y la voy a dejar aquí ahora chicas como les dije vamos a ponerlo a prueba también con distintos tipos de esponja yo aquí tengo mi esponja viejita la que estoy utilizando actualmente por ahí pueden ver que incluso ya está rota y vamos a utilizar también esta que está nueva se ve claramente la diferencia además vamos a utilizar este tipo de tallón que también es muy común en los hogares para lavar los trastes y pues a ver cómo nos va con cada uno de ellos voy a iniciar con cuál iniciamos vamos a iniciar con la nueva que aquí como que siento que no va a haber falla porque porque está nueva lo primero que voy a hacer es que la voy a mojar y ahora sí la voy a meter a mi jabón pues no sé ustedes pero así que digan que una espuma súper espectacular no precisamente vamos ahora a utilizar mi esponjita vieja ahora vamos a poner a prueba este ok ahora ahora sí les doy mis impresiones finales con respecto a espuma yo no vi ninguna diferencia entre las dos esponjas al menos no entre estas dos que les mencionaba que era una nueva y una viejita además de que tampoco vi una diferencia espectacular entre el tipo de espuma que hace cualquier jabón comercial al que realiza este si vi una diferencia cuando utilicé este tipo de fregón o de tallón no sé cómo lo conozcan ustedes pero mucho tiene que ver con la forma tan pachoncita que este tiene que favorece el que se genere más espuma respecto a la economía chicas si consideramos que a final de cuentas el tipo de espuma que hace este jabón es exactamente la misma que podemos encontrar en cualquier super pero si valoramos que elaboramos 10 litros de jabón la verdad es que si conviene muchísimo así que las impresiones finales es que este jabón neta si funciona en términos de economía pues bueno eso fue todo por este video dime si te gusta si te llama la idea que continuemos con esta serie y también dime si tú has experimentado en algún momento con este tipo de jabones cómo te fue te ha gustado no te ha gustado etcétera me dio muchísimo gusto compartir contigo nos vemos la próxima semana con un nuevo neta funciona antes 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 de despedirme definitivamente te muestro cuando ya estuve envasando el producto en total me salieron tres botellas de tres litros cada uno lo cual hace nueve litros más otra botella más que se llenó prácticamente a las dos terceras partes calculo que en total fueron once litros de producto todo